Doctor, cuéntenos, ¿un gobierno puede controlar a la justicia? No debería, pero es lo que vienen intentando desde hace más de una década. Todo el tiempo se ha intentado disciplinar a los fiscales, como en mi caso cuando me suspendieron. Todo el tiempo se ha tratado de poner una pata dentro de la justicia, que, como dije antes, ha venido haciendo su trabajo de control, porque los poderes se controlan entre sí. Así es el sistema republicano. ¿No es este amigo del juez? Bueno, eso es el Martín Fierro, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones nos han hecho bastante daño a los argentinos, me parece a mí. Y como también ahora esto último que ha sucedido, de porque tengo 37 senadores, firmo un decreto en contra de lo que dijo la Corte, ¿no? Como esa cuestión tipo barra brava que parecería ser, en contra de lo que son las instituciones, en contra de lo que son las leyes, en contra de lo que quieren todos los argentinos de paz. Porque para eso existen las instituciones. Y lo que está pasando ahora es una puja permanente, que ni bien empezó este gobierno, empezó con ataques a la justicia, ataques al Procurador General, tratar de hacer una reforma faraónica del sistema judicial. El discurso de la vicepresidenta de antes de ayer también cuestionó muchísimo a la justicia. Bueno, la vicepresidenta realmente se ha puesto como norte, primero sin decir que va a ser candidata a una especie de campaña política, y sus herramientas son atacar a la justicia. Pero ¿por qué tanto interesa en atacar a la justicia? ¿Y con Luis Juez qué pasa con el doctor juez? Bueno, Luis Juez, la Corte hizo lugar al amparo que él presentó, porque la Corte lo dice con todas las letras, la artimaña ardid que se utilizó para tratar de que Luis Juez no sea consejero del Consejo de la Magistratura. Ese es un fallo de la Corte, y los fallos de los jueces hay que acatarlos. Y ponen una persona del gobierno, ¿no? O sugieren poner una... Bueno, no, han puesto a Martín Doñate, que bueno, que se está, hay una escalada muy grave, que por ahí la ciudadanía en su totalidad no lo percibe, pero hay una escalada muy grave de enfrentamiento y de conflicto de poderes. A ver, el Consejo de la Magistratura parece algo un poco abstracto, que la gente no entiende, pero es central. Tener mayoría o manejar el Consejo de la Magistratura es lo que le ha permitido en estos años al kirchnerismo disciplinar a los jueces, porque no solamente es el órgano que los nombra, sino el que los puede remover. Entonces, digamos, yo creo que siempre el espejo más claro para ver es el de Santa Cruz, ¿no? Acaban de nombrar a un miembro de la Corte en la provincia que no tiene los requisitos, digamos, de la antigüedad necesaria como abogado, que ni ejerció, que es amigo de Máximo Kirchner como único mérito, que fue aportante de la campaña de Alicia Kirchner y funcionario de Alicia. Y el otro día en la sesión a la que hacía referencia Campagnoli, donde lograron una mayoría gracias a algunos aliados, ¿no? Como Bertil Neck y Clara Vega, que es una senadora que entró por Cambiemos y ahora vota con el kirchnerismo. Pusieron a unos camaristas de Luis Piedra Buena, digamos, para hacerlo fácil. Es un tribunal de alzada, es decir, es un tribunal que revisa, ¿no?, los fallos o las investigaciones. Es decir, donde van a llegar las causas del kirchnerismo, en la provincia de Santa Cruz. Un señor que es familiar de Cristina. Fue abogado de Cristina. Hay un video donde Cristina, viste, que hace esos videos realities. Ella muestra que está saliendo de su casa, yendo hacia Río Gallegos, a los tribunales, a presentar un escrito, en ese momento una causa que llevaba adelante el doctor Bonadio, con esta persona a su lado, con este abogado, ¿no? Entonces, la manipulación de la justicia es muy grave, es muy grave, y creo que no lo estamos dimensionando. Ella, en el acto al que hacías referencia, Mirta, dijo, bueno, muchas cosas falaces, ¿no? Primero, que era una remora monárquica. Tal cual. ¿Y se puede agrandar la Corte Suprema? No tienen el número, digamos. Eso es lo interesante, me parece. Es lo que quieren. Es lo que quieren. No piense de dar una situación ridícula. ¿Cuántos miembros más quieren? Se dio una situación muy ridícula, que no sé si a todo el mundo tomó conciencia de ello. La propuesta era que sea de 25 miembros. Y en 10 minutos cambiaron y dijeron a lo mejor 15. Claro, primero dijeron uno, pero por 15. No se distiende a quién consultaron, ni por qué. De mismas personas que cuando bajó la Corte de 7 a 5, se dieron cuenta que era mejor y defendían la Corte de 5 miembros. Sí, 15 era para congraciarse con Rodríguez Sá. Había dos proyectos que ponían 15 y dijeron, bueno, para tener el número vamos con 15. Por lo que sea, es muy poco serio. No hay un estudio al respecto para saber por qué es 15 o 25 y no 5. Y realmente está rodeado de mentiras todo lo que se dice. Por ejemplo, uno de los argumentos es que va a ser más ágil. Y la Corte porque sean 25 o 15 miembros. No, y otro argumento era que era la representación de las provincias. Bueno, la representación de las provincias está en el Senado, no está en la Corte Suprema. Y además, si vamos al caso, hoy los miembros del Tribunal, de la Corte, representan a provincias argentinas porque tenemos representantes de Santa Fe. Pero además hay otra cuestión que pasa desapercibida. Se habla de una rémora monárquica, de que los jueces están en su silla toda la vida. De que hay que elegirlos por el voto popular. ¿Y qué los elige a los jueces? La mayoría peronista en el Senado. Los jueces los elige el presidente. El presidente decide quién va a ser juez y quién no. Hace su terna y elige al que con acuerdo del Senado. Entonces hay una decisión política para nombrar a un juez. No es un juez que viene de la monarquía. Pero además ese acuerdo en el Senado de mayoría especial de dos tercios, hasta ahora, siempre fue con la mayoría del peronismo en el Senado. Tal cual. Y la mayoría de los jueces los ha nombrado el kirchnerismo, que hace 16 años que estuvo en el poder. No, le voy a preguntar si está de acuerdo que paguen impuestos los jueces. Los jueces, todos los jueces están pagando ganancias. Actualmente. Los nuevos están pagando todos. Igual también ahí ese es otro tema, de los ataques que hay contra el Poder Judicial. Cambiar el sistema de jubilaciones. Es decir, ahora tienen que empezar a hacer tal o cual cosa y a pagar tal o cual impuesto. Eso va a contramano del sistema republicano de gobierno que tiene la división de poderes como su eje. Y los ataques a los jueces para que paguen ganancias o que pagan ganancias. Pagan los nuevos. Yo sé que fue una cuestión de oportunismo político de Cristina en esta avanzada contra la justicia. Pero el proyecto había sido durante el gobierno de Macri de que los jueces paguen ganancias y los nuevos jueces pagan. Es una opinión personal. Yo creo que los jueces deben pagar como pagamos todos los ciudadanos. Pero yo tenía entendido que no pagaban. No, es que pagan solo desde el año 2017 por un proyecto que se aprobó durante la gestión de Macri los jueces que ingresan, los nuevos. Ah, los que ingresan, entiendo. Desde el 2017, ya van 5 años, ya casi la mitad de los jueces pagan ganancias. Con el tiempo se trata. Después te pregunto, ¿no? No, 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 no. Quería decir que la filosofía jurídica por la cual está detrás de que los jueces antes no pagasen ganancias es porque la intangibilidad de los sueldos de los jueces. ¿Por qué? Porque si dejamos abierta la posibilidad de que el Poder Ejecutivo diga ahora van a pagar tanto o cuánto, es una manera de presionar a los jueces. Y los jueces tienen que ser independientes, los jueces tienen que ser apartidarios, los jueces tienen que poder actuar con equilibrio. ¿Siempre se ha dicho que hay alguien que interviene ante los jueces o que es amigo del juez? Bueno, muchas cosas se han dicho, pero... Se han mencionado nombres, inclusive. ¿Será algún caso particular? Pero en general, el Poder Judicial de nuestro país está formado por hombres y mujeres que todos los días hacen su trabajo en condiciones bastante difíciles y que soportan un montón de presiones. Usted imagínese el fiscal que acusó recientemente, estuvo 9 días describiendo la prueba, haciendo su alegato, dando fundamentos de su acusación de Luciani. Pidió 12 años de prisión, pero explicó por qué, durante 9 días. Y sin embargo, bueno, ahora ese es un golpista. Y ese concepto binario de la justicia que tiene para mí el kirchnerismo, o parte del kirchnerismo, de que si sos amigo del juez te va a levantar el pulgar y si no te lo va a bajar, no es así. Porque los jueces y los fiscales, todo lo que hacemos, lo tenemos que fundamentar, lo tenemos que escribir, lo tenemos que firmar y nos hacemos responsables de lo que decimos y a su vez hay un control permanente, no solo de las partes de los defensores, de los gerellantes, sino de los jueces de Cámara, de los jueces de casación y de la Corte. O sea, para llegar a una instancia de juicio oral, por ejemplo, pasa ese expediente, pasa por las manos, por lo menos, de 15 magistrados. ¿Y por qué tarda tanto la justicia? Bueno, es un sistema... Siempre es famoso dicho, justicia lenta no es justicia, ¿no? Bueno, son cosas que hay que reformar. Yo no digo que la justicia esté... Hay juicios que tardan... Hay juicios que tardan mucho tiempo, pero hay otros juicios que se hacen en 24 horas. Todos los juicios de flagrancia, que es un nuevo sistema que se impulsó hace unos años, los casos de flagrancia donde un motochorro es atrapado en el momento en que comete su delito, en 24, 48 horas, muchas veces se llega a una sentencia condenatoria, porque son casos más sencillos. Después hay otros casos que son más complicados. Creo que Mirta se refiere a las causas de corrupción. Sí, las causas de corrupción. Digamos, la única que ha tenido celeridad es 11, lamentablemente, 11 ha tenido celeridad, y además ha comenzado el juicio durante la presidencia de Cristina Kirchner. Eso habla también de la independencia de la justicia y es una buena señal. Pero en el caso del expresidente Menem, por ejemplo, muchas causas cayeron por el paso del tiempo, simplemente, no por la inexistencia de delito, lo cual es muy penoso. Pero también hay una cuestión, porque cuando uno se pone a ver todo este lío que se arma del Lofer o si los jueces son el partido judicial y toda una cuestión, deja de lado que hubo un montón de fallos a favor del kirchnerismo, más de los que hubo en contra si uno se los pone a analizar. Hoy en día hay un montón de sobrecimientos por enriquecimiento ilícito, y de los mismos jueces que por ahí después son criticados por investigar. ¿Qué quiero decir con esto? Los jueces y los fiscales hacemos nuestro trabajo de la mejor manera posible, con muy pocas herramientas, porque más allá de la fotocopiadora, muchas cosas no avanzaron en la justicia del siglo pasado, y nos manejamos por la evidencia que hay. No por si nos gusta o no la cara del que tenemos enfrente. Cristina tiene dos sobreseguimientos, Dólar Futuro y Marándu con Irán, pero también tiene otro sobreseguimiento que es escandaloso en Otesur y Los Auses, sin haber hecho el juicio oral. A ver, usted es abogado, doctor, fiscal. Sí, yo soy Otesur, Otesur se abre, no. No, la casación lo tiene que revisar. A ver, sin hacer un juicio oral, es, bueno, imposible sobreseguir a una persona, no se meritúa la prueba. Por ejemplo, toda la auditoría de cuentas que había respecto de cómo pasaba el dinero de Lázaro Báez, causa que usted investigó a la cuenta de los Kirchner, a través de los hoteles, y esa prueba ni siquiera se pudo ventilar en un juicio oral porque sobreseguieron sin juicio. Ahora la casación lo va a revisar, ¿no? Hay un dictamen muy interesante del fiscal ante la casación, el doctor Villar, que dice que hay que ver las cuestiones en forma integral. O sea, no se puede ver Otesur sin mirar la ruta del dinero acá y sin mirar hacia quién se direccionaba la obra pública en la causa vialidad, es el mismo que pagaba hoteles por habitaciones que no utilizaba y es el mismo que está condenado por lavar dinero en la ruta del dinero acá. Entonces, una visión integral de todos esos casos nos permite tener en cuenta y es lo que está planteando y por lo cual quizás se da vuelta este sobreseguimiento en la casación.